cómo sacar mi dinero de Revolut hacia mi cuenta bancaria en este tutorial te lo voy a enseñar primero lo que tenemos que hacer primero es entrar en la aplicación de Revolut vamos a esperar hasta que cargue la aplicación vale chicos ya estamos aquí en Revolut lo que tenemos que hacer es muy sencillo vamos a esta parte donde pone transferir vale en esta parte donde pone transferir pues vamos a darle y como vemos aquí pues salen varias opciones de activar el permiso para contactos básicamente vamos a esta parte donde pone añadir y como vemos aquí salen pues varias opciones amigo de Revolut destinatario de la tarjeta grupo y destinatario pues bancario nuestro caso es una transferencia a nuestro a nuestro banco no pues seleccionamos aquí en en el banco en el destinatario bancario y solamente tenemos que rellenar esto pues con nuestra información el IVAN vale el IVAN de nuestro banco el euro el nombre legal apellido y todo esto lo tenemos que rellenar y eso esto es para el particular también tenemos para la empresa que sería de esta manera si es nuestro caso es el particular pues tenemos que rellenar esta estas casillas que hay que rellenar el nombre legal apellido el correo electrónico el IVAN el divisa que es euro si estás en otro país pues seleccionas tu divisa y y el españa es en mi caso vale y esto es todo chicos si este vídeo ha ayudado un montón pues se agradece que te suscribas al canal darle like y compartir este vídeo con alguien que pueda necesitarlo y nos vemos en otro vídeo hasta la próxima